Hola, mi nombre es Guillon, gerente de mercadeo de Prestige Panamá Realty, y en el día de hoy les quiero presentar Plaza Design. Plaza Design tiene una de las mejores ubicaciones en David Chiriquí. ¿Por qué? Porque está sobre la vía Boquete, que es doble vía, es muy fácil llegar, puedes venir desde Boquete, atiendes todos los clientes que pueden estar desde Algarrobo hasta Boquete, y está muy cerca del centro de la ciudad, muy cerca de la Panamericana. Está en el área de la clase alta de David, como la Perla y el Terronal, y tiene muchos estacionamientos que son muy necesarios el día de hoy para tu negocio. En Plaza Design tenemos cuatro tipos de productos, cuatro tipos de locales. Tenemos locales desde 115 metros cuadrados acabados, así como pueden ver este, y está listo para que usted entre. Además de eso tenemos locales en gris, para que usted pueda desarrollarlo a su gusto, el piso que usted necesita, los colores de pared que necesita, y cómo manejar las luces para su negocio. También tenemos los locales comerciales con mezanines. Hay muchas empresas que lo necesitan de esta manera, porque en planta baja necesitan usarlo para atender los clientes, pero en planta alta a veces pueden estar las oficinas, o tienen un pequeño depósito, o tienen un área de conferencia. Entonces estos locales son muy específicos para un cierto tipo de clientes o de empresas, pero aquí en Plaza Design los tenemos. Si lo de ustedes es oficina porque necesitan algo más económico, en nuestra planta alta tenemos nuestras oficinas. Si necesitan información, por favor consúltenos. También a veces tenemos algunas empresas que necesitan máxima exposición. En Plaza Design también tenemos esa oportunidad para tu empresa. ¿Por qué? Porque tenemos locales que dan directo hacia la parte de afuera de la calle, y a la vez puedes tener acceso a la parte interna. Para contactarnos les dejo aquí en la parte de abajo mi teléfono, mi correo electrónico, para hacerles el tour y mostrarles las mejores opciones que tenemos para tu negocio. Hasta la próxima.